hola qué tal amigos soy verón de arce récords y verón producciones bienvenidos a este blog costeño comenzamos bueno amigos bienvenidos a este blog costeño hoy me gustaría hablarles de una super agrupación joven y talentosa originaria del pitayo guerrero municipio de cuajinicuilapa guerrero la perla negra la perla negra lo mejor de la costa la costa de guerrero y pues ya colindando con oaxaca ahí en los límites de guerrero y oaxaca ahí se encuentra cuajinicuilapa guerrero y a 20 minutos antes de llegar a cuajinicuilapa está el pitayo guerrero y pues bueno de ahí es esta agrupación de la que hoy les quiero hablar en este blog costeño y pues bueno quiero platicarles de esta agrupación y de lo que han logrado hasta el momento esta agrupación está conformada por ocho músicos ocho músicos jóvenes talentosos y entre ellos está iván camarillo el líder de esta agrupación y pues bueno esta agrupación fue formada ya hace algunos años y ya cuentan con tres producciones que están disponibles en plataformas digitales en arce records en youtube están los videoclips para que ustedes puedan disfrutar de esta música es una agrupación pues versátil es una agrupación con un sonido muy particular un sonido muy original un sonido que luego se identifica la agrupación de camaro camaro show y pues bueno de las tres producciones que han realizado la primera producción es titulada llegamos con más sabor que contiene 10 temas y de los cuales hay un tema que ellos se sacaron un tema que es infantil pero que ellos le dieron su toque personal su toque musical y pues bueno se convirtió en una buena charanga cumbiera con sabor para bailar que es la de la vaca lola que es una canción que le han pedido por todos los bailes y hasta la fecha desde el momento que sacaron esa canción y hasta la fecha esa canción no deja de sonar en los bailes donde nuestros amigos de camaro show se presentan y pues bueno canción vienen también canciones como regreso mi negra y negra borracha mariposita juventud a los 40 entre otras y pues bueno la segunda producción se tituló y sigue el sabor con 12 temas de los cuales son el terremoto la bomba el baile del gorila la presumida el negrito alegre también son canciones que han pegado muy fuerte en la costa la costa de guerrero y oaxaca y pues bueno también en la unión americana con nuestros paisanos que al cual les mandamos un saludo a nuestros paisanos allá en eeuu de toda la región de la costa así que amigos muchas gracias por seguir este blog costeño y hoy estamos hablando de la super agrupación camaro camaro show y pues bueno la tercera producción de camaro show es mi reggae cumbia contiene 17 temas por ejemplo el arpegadito la minifalda amargo adiós un clásico clásico del rock español de la super agrupación de renombre que es inspector esta canción amargo adiós y pues bueno ahora camaro show la trae a la costa y le pone su sello particular también es una canción muy 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 bonita y pues bueno está pegando muy bien está sonando muy bien y ya está el videoclip de amargo adiós ya disponible en youtube arce records también viene en el popurré de guapangos vamos a chupar y muchas más son 17 canciones que trae esta tercera producción y bueno estas tres producciones de camaro show están ya disponibles en todas las plataformas digitales para que puedan buscar ahí la canción de su preferencia les recomiendo a los tres discos están muy buenos están muy bailables están son canciones que vienen muy al estilo de camaro show es una agrupación que está rompiendo muchas barreras y pues bueno muchas expectativas es una agrupación que está pegando muy fuerte son jóvenes y muy talentosísimos así que amigos la recomendación de hoy en este blog costeño es la agrupación camaro show aquí abajito vamos a dejar los teléfonos de contrataciones y además sus redes sociales para que puedan contactarlos y de verdad vale la pena tener esta agrupación en sus fiestas en todo en todos sus eventos ya sean privados públicos y pues bueno estos chavos traen con que con que con que así que amigos esta es la recomendación de este blog costeño muchas gracias muchas gracias los invito a seguir la página de verón producciones porque vamos a traer mucha información de muchas agrupaciones del estado de guerrero de oaxaca y pues bueno también de otros lugares que están con arce records a los cuales también invito amigos a que se suscriban al canal de arce records canal oficial de youtube pues bueno no dejen de visitar el canal porque hay contenido para todos los gustos para todas las edades y claro que si las mejores agrupaciones del momento y las agrupaciones de renombre agrupaciones nuevas también que ya empiezan a sonar que también son muy talentosísimos así que amigos hay una gran variedad de música en el canal de arce records youtube los invito a que se suscriban y sigan sigan compartiendo amigos y dando a conocer esta información para que mucha gente conozca el verdadero talento de estos muchachos y poder amigos muchas gracias muchas gracias por ver este blog costeño y nos vemos en el siguiente blog con otra agrupación y pues bueno los saludos su amigo verón de arce records y verón producciones nos vemos en el siguiente blog costeño muchas gracias racata pum